Pues miren, Héctor Suárez, como no tiene argumentos para poder justificar su violencia, así en pocas partes, en pocas palabras, perdón, pues el señor se fue 10 años atrás a ver una situación que nada viene al caso. O sea, un contexto muy diferente es hace 10 años, a un contexto muy diferente a esta época que estamos viviendo, desde el 2018 hasta el día de hoy. Es como si llegara un amigo el día de hoy y yo trabajé en una plataforma, esa llamada de Uber y Didi, y me quiera comparar de una situación que pasó en aquellos ayeres a una situación con López Obrador el día de hoy. Nada tenía que, o sea, López Obrador no era lo mismo hace 10 años a la situación del día de hoy. Pero este señor agarra argumentos marrulleros el día de hoy para poder salirse por la tangente. Pero antes de pasarle el video de donde fue a lloriquear allá con López Dóriga, le vamos a mostrar en este momento de cómo otros hombres del espectáculo nos dicen lo violento que es. Un saludo para Edgar Álvarez, que nos manda una aportación desde los Estados Unidos de Norteamérica, que por cierto el presidente sigue a tambor batiente poniendo en el tintero político entre los dos países de que regularicen a las personas que no tienen los papeles correctamente en aquel lugar. Mire, le voy a poner en estos momentos. Primeramente, le voy a mostrar aquí, ahorita les comparto la parte donde manda un Twitter el señor Héctor Suárez diciéndonos que a las 3 de la tarde iba a salir con López Dóriga. Ya salió, ya tenemos la información en este momento, ahorita se la vamos a mostrar. Pero hay un hombre de los espectáculos llamado Alex Caffey, que es muy conocido en todas las redes sociales, el cual nos dice con exactitud la forma en que se dirigía con ellos cuando trabajaba en el programa con este señor. Vamos a pasar la información para que quede usted mejor enterado. Les comparto pantalla en este momento, mientras les muestro aquí parte del Twitter que nos pasaba este sinvergüenza, donde nos decía, déjenme se los comparto ya a la gente de expresión política y de Nefta Noticias. Ahí el señor Gomis mandaba decir mi versión de los hechos, que además va a coincidir con los videos de las cámaras de seguridad del restaurante por eso. Pero no las mostraste sinvergüenza, ese fue el problema. A las 3 de la tarde, en el noticiero de Joaquín López Dóriga, enlace vía SOM. Pero luego, aquí le voy a presentar en estos momentos lo que dice el hombre de los espectáculos, el señor Caffey. A ver qué nos dice. Ideología política distinta. Pero yo te voy a decir que Héctor Suárez no sabe manejar la ira, porque hace años en un programa en el que yo trabajé y en el que sigues trabajando tú, Ana María, Marco Antonio Silva, que todos lo conocemos. Y yo, en primera persona puedo decir que es buena persona, criticó el trabajo de Héctor Suárez Gomis. El trabajo. Y cuando Héctor Suárez Gomis llegó a la cabina, lo puso de palabras altisonantes. Fue violento. No tuvo de verdad ningún empacho en sobajarlo. Y yo pienso, pienso que solamente no lo golpeó, porque en medio de ellos estaba una mujer de avanzada edad, porque le salía lumbre de los ojos. Sí, lo recuerdo. Y hay que saber manejar la ira. Sí, en eso tiene. Bueno, disculpe que se lo haya puesto a medio, pero a veces nos reclaman derechos de actor. Pues a este señor le sale lumbre de los ojos constantemente. O díganme que no. Así es. Creo que es un momento esencial y hay que prestar demasiada atención porque se sienten intimidados. Esto es claro. Y más un actor, el cual no es periodista y que estábamos muy orgullosos de su padre, quien nos entretuvo mucho tiempo y fue de nuestro agrado. Hasta nos sacó risas a cuantos de aquí no nos habrá sacado risas su papá, a quien mucho respeto se le tiene. Y bueno, pues ahora estamos dándonos cuenta la clase de persona que es esta, la cual ahora resulta que no tocó a Vicente Serrano, que él no le pegó, que él simplemente llegó con las yemas de los dedos y lo tocó y mágicamente se rompieron los lentes. Es aquí como pasa de victimario a víctima y nos da demasiada risa como tienen que ir a llorar y a pedir auxilio a medios de comunicación, los cuales yo pregunto a cualquiera de ustedes. Entonces es son ahora, o sea, sustentan la veracidad estos medios de comunicación, que no se supone que medios como estos ya están nulos, ya están por los suelos completamente. Para qué ir a pedirle auxilio a este tipo de medios cuando ya están más que en bancarrota prácticamente. Está, chécate el micrófono que sí hay un poco de eco. Fíjate que nos demuestra este, este hecho nos demuestra lo, lo perverso y lo patán que puede ser este personaje. Porque yo estoy completamente de acuerdo con quienes aseguran que no puede controlar su ira, es decir, no tiene capacidad para controlar su ira y eso lo ha venido demostrando en muchos de los capítulos que hemos conocido de él. Pero cada vez que sale a escena sale a relucir odio, sale a relucir mucho, digamos, mucha pus que trae por dentro. Yo creo que necesita ayuda profesional. Yo creo que esta persona necesita definitivamente un, no un buen consejo, sino un buen psicólogo. Porque, como dice Carlos, si hace 10 años sucedió una situación, no ha podido superarlo. Y sabemos que perdonar es de gente grande. Pero este señor ha venido cargando con el mismo morral durante tantos años como, como para hacer una bomba que estalla cuando al, a la menor provocación te, te, te llegan. Él dice que, que Vicente Serrano llegó y ocupó su espacio vital, pero ya la ira, ya la trae reprimida de muchísimos años. No se puede confiar en estos juniors, este juniors que desgraciadamente no tiene, no tiene las cualidades, no tiene el talento que llegó a tener su padre. Y yo creo que eso lo tiene verdaderamente frustrado, Víctor, porque, porque está viviendo con un apellido que siente que es demasiado grande. Pues sí, es demasiado grande, Víctor. El señor nada tiene que ver con su padre, ¿verdad? Bien lo dicen por ahí que si su padre no hubiera existido y él sí, o no hubiera sido su padre. Héctor Suárez Gómez creo que no sería lo que es el día de hoy, sería algo fuera de los medios de comunicación. ¿Qué dice el, el, la sugerencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Víctor? Dice, condenamos la agresión física en agravio del periodista Vicente Serrano, atribuida al actor Héctor Suárez Gómez, motivada por el disentimiento de opiniones de manera inmediata, solicitamos al, el mecanismo de Segov MX, el fortalecimiento de su esquema de protección. Bueno, el esquema de protección que debe de traer con hombres tan vulgares y violentos como el señor Héctor Suárez y otros muchos más. Les parece que ya tenemos un poco de coro por aquí, si pasamos a ver el video. Polito García dice, Carlos Federico, te quiero pedir un favor, cuando vayas a la mañanera le pidas ayuda a Andrés Manuel para que desasolve el lago de Páscuaro. Se nos está muriendo, te quiero comprometer con este favor. Claro que sí, vamos a estudiar al respecto, Polito García, para llevar todo lo referente al lago de Páscuaro, que lo visité cuando era niño, muy bonito, muy hermoso ese lago de Páscuaro. Vamos a ver, déjenme les comparto otra vez aquí la pantalla sobre la que estuvo diciendo este sinvergüenza y lo vamos diseccionando paso por paso. Claro. Aquí lo tenemos ya en esta parte, vamos a darle play. ¿Entender lo que ocurrió ayer? De gusto saludarte, buenas tardes, que me llamas. Igualmente, mi querido Joaquín, gracias por recibirme en tu programa, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues mira, para poder entender lo que ocurrió ayer, hay que irnos 10 años atrás. Vicente Serrano trabajaba y vivía en Chicago. En el mes de septiembre del 2012, me llaman de la feria del libro para presentar ahí mi segundo libro, El Pelón de los Anillos. Y aprovechando que yo viajaba a Chicago, él quiso comprar una función de mi monólogo, El Pelón en sus tiempos de cólera. Así fue, compró la función. Bueno, me dijo que era un periodista, que estaba independiente, que necesitaba apoyo, que por favor me bajara el precio y demás. Y como pusió apoyo hacia la gente, le dije, ahora le va, te lo dejo en el 50% y vámonos a Chicago. Y ese Chicago me fue tan bien que volvieron, o sea, volvió a contratarme tres semanas después o cuatro, Eso no lo recuerdo. Y en ese segundo viaje, Joaquín, me quiso robar dinero. O sea, ahí empieza todo. Pasa el tiempo. Él, como no le fue bien en Chicago, le ofrecieron esta manera de ejercer y lo entrecomillo, el periodismo en este país, golpeándolos no nada más a ustedes, los periodistas, sino también a toda aquella persona. No, 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 le voy a parar aquí un momento. A ver, a ver, a ver. Paciencia. Paciencia, mi querido Solín. A ver, vamos por partes, dijo el descuartizado. Una cosa es lo que haya pasado hace 10 años, cuando el obradorismo estaba un poco apagado, o yo diría muy apagado, la situación política del país era otra. No existía este debate que tenemos el día de hoy. Así que nada tiene que ver hace 10 años. Y aparte dice, me quiso robar. Es una percepción personal. No hubo ilícito al respecto. Entonces, no tiene por qué sacar algo, una posibilidad y una manera de percibir de él, como si fuera un hecho. ¿Qué tiene que ver eso? Y luego, saca. Ese es un contexto muy diferente de hace 10 años. Lo que usted, amigo de Conexión, haya hecho hace 10 años, es muy diferente al excluirlo con la situación política del día de hoy. Hace 10 años no estábamos viviendo esta situación política. Así que nada tiene que ver una cosa con la otra. El señor descontextualiza todo. Luego, lo quiere asociar con que a raíz de eso, de que era un periodista independiente, lo contrataron para golpetear a gente como López de Origa. No, no, no. O sea, vamos siendo serios y no llorones. ¿Qué dicen ustedes? Nef. A mí me parece que son momentos memorables para recordar. Nefta, se oye muy fuerte. Se oye muy fuerte. Ahí, ahí está bien. Menos. A ver, ahí. A ver, adelante. Creo que es momento de... Un poco menos, un poco menos. A ver. Menos, menos. Se me hace que tienes el micrófono a la computadora. Chécate eso rápidamente. A ver, vamos a ver por qué. Me está agarrando. Mientras se... Adelante, adelante. Adelante. Aquí, aquí hay una situación importante. El hecho de que él asegure, sin tener las evidencias correspondientes, de que sucedió lo que dice que sucedió, nos deja otra vez, o deja a Vicente Serrano otra vez en la indefensión. No se puede defender Vicente Serrano cuando esta persona va y busca a alguien que es de su calaña, como lo es López Tóriga. Entonces, ¿por qué no se le dio oportunidad a Vicente Serrano también de llegar y poder hablar de su versión? ¿Podrá estar bien o podrá estar mal? ¿O él tendrá la culpa? No lo sé. Pero aquí hay dos personas en confrontación. Y hay dos versiones que debemos conocer todos. Porque vamos a seguir viendo a este señor decir lo que tiene que decir. Pero mientras no hay evidencia de lo que dice, tampoco nadie estamos obligados a creer que está diciendo la verdad. Pues sí, desgraciadamente, Vitorio, ni siquiera invitó a Vicente Serrano después de él para no confrontarlos. Pero ahorita, más adelante, te vas a dar cuenta por qué no lo invitó. Adelante, Nefta. No sé si ya se escuche bien o todavía... Se escucha bien, pero un poco fuerte. Ah, ok. Ok, listo. Pues son momentos memorables. Yo creo que pasar en cuenta y darnos el fisgón, dirían por ahí, de realmente lo que están pasando. Están intentando intimidar a lo que son periodistas. Están rebajándose. Incluso lo que le comentaba a Vicente Serrano, de que él mismo decía que lo sentía como uno de los chayoteros vendidos o bajados, por así decirlo, nos sorprende que Héctor piense que pueda conducirse o exhibir esto que pasó anteriormente, donde ellos también recibían por parte del gobierno de México apoyos y ayudas. Y qué mejor si ha sido amigo de muchos de los artistas, los cuales algunos se encuentran ahí como plurinominales, algunos ya en el Senado, muchos ya siendo y figurando como artistas por completo. Entonces, qué hipocresía es esta, porque esta clase de artistas nunca comentaban nada sobre el gobierno, solo decían cada quien lo suyo. Allá ellos yo no estarán haciendo mal. Yo no me meto en política, decía yo no me meto exacto en política. Y ahora es parte de estos artistas que ahora defienden por completo aquella llamada destrucción de la selva, lo que ellos llaman la destrucción de la selva. La defienden con capa y espada y pues qué hipocresía por parte de ellos mismos. Mejor es seguirlo escuchando y cómo se hunde más este personaje, porque esto se le llama hundirse más allá que comentar o que ser serio prácticamente. Bueno, para empezar, descontextualizo una cosa de hace 10 años y la quiere mezclar con un problema de hoy. Nada tiene que ver el México de hace 10 años al de hoy. Vamos a darle play. Hoy me tiene con un pendiente. Sí, no, o sea, a lo que voy es estoy nada más comentando a qué vino, sino también a toda aquella persona. Me tiene con un, me tiene con un pendiente. Mira, ahí está la respuesta, Víctor, que te decía la arrogancia y la arrogancia de Dori. Así es. De los periodistas como usted que los, uy, me tiene con un pendiente. O sea, minimizan el periodismo. Creo que el bagaje, el caminar de Vicente nos lo ha dicho constantemente. Desde dónde empezó? Estudió periodismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Norteamérica trabajó en Telemundo, trabajó en Azteca América, trabajó en diferentes medios de comunicación hasta independizarse. ¿Por qué lo minimizan estos sinvergüenzas? Porque se creen de la alta alcurnia, porque son los hombres tocados por Dios, según ellos, los de alto pedorraje. Ya lo dijiste, todo sale play. Sí, no, o sea, a lo que voy es estoy nada más comentando a qué vino a este país, porque él se hace llamar periodista, no? O sea, hay de periodistas a periodistas. Para mí él es un periodista domesticado. Entonces, como yo soy un continuo crítico de la 4T, cierto día le gustó pegarme y me pegó en su programa. Respondí en Twitter, nos hicimos de palabras, empezó a hostigarme, empezó a acosarme. Empezó a provocarme, empezó incluso a increparme así de no tienes huevos y eres un machito Twitter y ahí lo dejé. Ha seguido y ha continuado y ha continuado. Bueno, con esta, con todo este antecedente, te platico qué ocurrió ayer. Ayer estoy comiendo. Mi silla daba la entrada del restaurante donde está el bar y la entrada. Entonces vi que llegó, me vio e inmediatamente se dio la media vuelta y se fue. Yo no sé qué hizo en ese momento en el que se fue, las cámaras de seguridad lo dirán. No sé si habló por teléfono, no sé si fue a ver en el salón contigo, si había una mesa libre. El caso es que cuando regresa, regresa, no me doy cuenta que regresa y regresa directamente a pararse enfrente de mí, o sea, a invadir mi espacio y de una manera socarrona, cínica y burlona a saludarme. Con este antecedente que te acabo de contar, eso es una provocación. Lo mandé al demonio, literalmente a la mierda. No lo saludé y se fue y se sentó en la mesa de al lado y nos empezamos a hacer de palabras. Continuamos a él, a mí, yo a él. Y en una de esas me levanté, lo fui a encarar, nos seguimos diciendo cosas, me dijo que tuviera cuidado porque él tenía guaruras allá afuera, y eso me dio mucho coraje. Y con las yemas de mis dedos, di un garnuchazo hacia atrás de sus lentes, los cuales se cayeron y se rompieron. ¿Los traía puestos? Los traía, así como los traigo yo, los jalé para acá y se cayeron. Él dice que yo le estrellé los lentes en la cara. No sé si recuerdas la rueda de prensa de El Canelo. Vamos por partes ahí en eso que me interesa mucho. Sí. Los lentes, si se me caen, dígame, se me han caído en infinidad de veces. Nunca se les ha caído una pata, ni se han quebrado, como mostró Vicente Serrano los suyos. Esos lentes se ve que a diadrede los jalaron, los desbarataron, para poderle quitar una pata al anteojo, se requiere fuerza. No que se caiga así nada más. No, los lentes de hoy de plástico, como los que traía Vicente Serrano, aguantan 20 mil caídas y no pasa nada. Quizás solo se le puede salir el plástico, pero es todo. Esos lentes estaban destruidos. Así que no nos mienta, que nada más le dé el jalón y se cayó. ahí se ve que hubo violencia y cuando él expresa la violencia, dijo, si te hubiera pegado físicamente a ti, lo dijo Héctor Suárez, en un Twitter, hubieran quedado como tus lentes, tu cara. O sea, sí se los quitó y sí los destruyó con violencia. Ojalá y un día muestren el video los del restaurante para ver que esto que está diciendo no es una vil mentira de este señor. pararse de su mesa, ir a enfrentarlo así, de esa manera. Digo, yo quiero decirle algo y no sé si ustedes estén de acuerdo. Una cosa es estar en el rim político, bajarte de él y luego, pues como gente civilizada, quizás guardes rencores o algo, pero tienes que comportarte como gente civilizada porque hay leyes en este país. No creo que un boxeador se haya bajado del rim y haya llevado el pleito todavía allá a un restaurante, a algún súper donde se haya encontrado con un rival de ellos. Se abrazan, se toman hasta la foto. Allá arriba en el rim son, ahora sí, acérrimos enemigos. Abajo del rim son personas comunes y corrientes. Es lo que no entiende el señor que tenemos aquí en pantalla. Y una cosa es el rim político y otra cosa es encontrarnos en un restaurante. No sé qué opinen ustedes. Claro, aquí lo que estamos viendo es hasta dónde está llegando la capacidad de la violencia de ellos mismos y a nosotros nos sorprende porque no sé si más adelante lleguemos a ver estas imágenes de hasta dónde está la violencia, la agresión a periodistas por completo. Estos periodistas quienes están sufriendo de verdad agresiones por parte de grupos delictivos de hacer su chamba verdaderamente y no simplemente estar pues esperando a que les lleguen la nota por completo. Él hace su crítica y nos damos cuenta que hasta dónde llega la violencia de esta persona quien lo ha dicho incluso dijo si te hubiera querido atacar físicamente tus lentes no estarían ahí rotos. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. No obstante vimos a la misma incluso esta panista quien le celebró y le aplaudió por completo y le dijo que le quería mandar un premio un regalito por ser el héroe del día. Es aquí cuando nos damos cuenta de que los de Acción Nacional son por ititita mentiras son unos cínicos sinvergüenzas los cuales patrocinan ayudan e incitan a la violencia y la felicitan a través de estas cuentas de internet. Y es que vaya en ningún momento se le paró Vicente Serrano enfrente y le dijo de cosas ni insinuó a que hubiese una violencia como tal sino nada más son rivales y son rivales de Twitter. Si nosotros tenemos rivales de Twitter y si llegaríamos a tenerlos de frente yo creo que la violencia no sería el conducto correcto sino sentarse a debatir incluso el mismo Vicente Serrano el pleito viene de que Vicente Serrano le dijo vamos a sentarnos a debatir o díganme ustedes en qué momento hemos visto que Vicente Serrano le haya dicho o que se le haya lanzado los golpes si Vicente Serrano quisiera golpes hubiera golpes señores pero no por lo tanto era un debate era un el tú por tú pero ahora venir con que yo no choqué me chocaron y se rompieron solitos pues tenemos quiénes mejores que nosotros que portamos lentes de este material de plástico derivado del petróleo que sabemos cuántas caídas duran cuántos aplastones y hasta sentadones arriba de que a veces se le caen a uno y se sienta arriba de ellos por favor que vengan a decirnos a nosotros que con un garnuchazo rompieron lentes pues con qué garnuchazo será del con la pata del pie o qué qué habrás hecho señor las cosas como son zapatero a sus zapatos y reconocer como lo dijo reconozco que no fue nada bueno pero tampoco me voy a arrepentir contradicciones por completo así se maneja la derecha así se han manejado esta clase de personas qué lástima y qué tristeza que hasta actores actores de la televisión actores de comedia vengan a agredir incluso a periodistas progresistas oye Neftay Víctor Lorena Piñón Rivera diputada federal por el PRI en Veracruz plurinominal plurinominal trabajó con los panistas por eso te confundes que es panista luego los los PRIistas la querían correr porque trabajó con Yunes allá en Veracruz pero luego se logró colgar de la se logró colgar de la de la UBRE y se fue como plurinominal a la diputación federal o sea es una apátrida es una de esas vendepatrias las cuales ahora llama la atención Vitorio y Nefta que ni la diputada que está fíjense bien los diputados están ahí en ese lugar como servidores públicos para poder normatizar reglamentar las leyes las cuales van a llevar a cabo una convivencia sana entre la sociedad pues la señora en vez de llevar la convivencia sana la señora lo que hace es despertar la violencia López Dóriga López Dóriga en vez de recriminar la violencia la está aplaudiendo el señor la hipocresía de estos sinvergüenza adelante Vitorio mira Carlos Nefta amigos yo creo que esto ya no es político esto viene a ser personal el hecho de que esté sacando lo que sucedió hace 10 años cuando el ambiente político no tenía las características que estamos viviendo hoy día eso ya lo traían ellos ahora yo no puedo esculpar tampoco a Vicente Serrano lo conocemos perfectamente bien un tipo perfecto no lo es en ocasiones se va con la diferencia palabras con la diferencia que yo lo conozco personalmente y nunca agrede a nadie lo hace en su forma de informar ese fusivo para allá voy pero bueno adelante Vitorio para allá voy lo que pasa es que tiene un estilo que parece ofensivo pero en realidad lo que busca en un momento determinado es sacar de quicio a los demás o o hacerles ver situaciones que ellos por sí mismos no pueden ver esto lo hemos visto no solo con con Héctor Suárez lo hemos visto con muchas otras personas que también de alguna manera lo han amenazado pero jamás han llegado a los golpes que al menos que sepamos nosotros porque repito su estilo así es como lo conocemos que parece agresivo pero no lo es oigan ese vidrio está quebrado a mí es que cayó al piso y desde muy alto desde bueno uno o dos metros desde un teleférico que no no yo les quiero decir porque los tres usamos lentes a mí nunca se me han quebrado porque ahora ya no son vidrios son plásticos correcto y para que se quiebre necesitas pisarlo o sea ese sí parece vidrio carlo ese sí es bueno bueno aparente no sabemos los míos son iguales y son de plástico quiero informarte y son iguales y son de plástico mis mis micas ya no se usan de vidrio te voy a decir por qué quizás tú ya tengas años que no los hayas cambiado pero ya no se usan de vidrio porque pesan mucho y te marcan en la nariz ya no se usan entonces vamos a seguirlo escuchando eh o no sé los tuyos si sean de vidrio Nef a estos son son plástico también el así es y ya ya no los hacen de vidrio no sé en qué bueno pero vamos a darle play Canelo Álvarez y Caleb Plant cuando se hacen de palabras se golpean y Caleb Plant trae puestos lentes de 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 sol y él golpea sus lentes de sol con el hombro del Canelo y se le abre una herida abajo en el pómulo derecho muy fuerte o sea él no tiene una sola marca en su en su cara eso él está exagerando y está mintiendo para que entonces coincida su declaración de que hubo una agresión física yo lo único que hice fue jalarle los lentes rápido así y ya hay videos de seguridad y eso va a coincidir con lo que yo te estoy diciendo yo no estoy aplaudiendo lo que hice yo no estoy diciendo que estuvo bien haberme levantado y haberlo encarado y haberle quitado los lentes por supuesto que no yo estoy respondiendo a una serie de ataques que vienen desde hace muchísimo tiempo y además esta persona en el momento que me dice que tiene seguridad allá afuera él estaba tranquilo y estaba provocándome porque sabía que lo iban a cuidar y que lo iban a defender él era lo que buscaba pero además no solamente buscaba eso él buscaba denunciarme escudándose en el soy periodista hicieron un ataque a un periodista te pregunto a ti Joaquín tú tienes toda la vida ejerciendo esta maravillosa profesión ¿a ti te puso seguridad el gobierno? nunca o sea la 4 no te tiene seguridad porque a él no nunca te puso seguridad te pagó para que te comprara seguridad y te pagaba bien sinvergüenza te cuidaban y aparte tenías el estado mayor presidencial a tus pies claro así tenían los periodistas tenían las casas de descanso de los presidentes en todas las playas y en cualquier parte de México las tenían a sus órdenes ¿qué acaso no crees que conocemos periodistas de su calaña los cuales nos platican los aquelarres en los cuales eran invitados constantemente ¿cómo llegaba a la suburban cargada de maletas de billetes y aparte le decían ¿qué se le ofrece señor López Dóriga periodista? tenían todo a sus pies nada más era levantar el teléfono eran los mandamás por eso están muy enojados porque ya no tienen la vida de privilegio que tenían así que no me salgas con que no tenía seguridad todas las policías te cuidaban pillo nada más acaban la charola y ¿qué sucedía Víctor Onefta? nomás con decir soy López Dóriga y lo cuidaban todos los policías de cualquier corporación claro también le le rendían como alguna reverencia ya que era de los medios de comunicación y desgraciadamente muchos de los mexicanos ¿cuántos no vivimos pensando que estos conductores de los medios de televisión los veíamos como aquellos que contenían la verdad la verdad detrás de lo que nos podrían estar ocultando que eran sinceros que no había ninguna ocultación que no era negro prácticamente y con el tiempo nos hemos dado cuenta que estos personajes nos han mentido y han jugado roles para beneficiar tanto a los gobiernos anteriores como a los partidos políticos yo creo que más que nada darnos cuenta que fueron pagados y claro que si contaban con escoltas incluso hay notas donde pues aquí nos metemos y pagaban 21 millones de pesos mensuales para darles protecciones a López Dóriga a Lolita de la Vega actrices y legisladores como Carmen Salinas Carmelita Salinas que en paz descanse a estos mismos les daban protección por completo por parte del Estado Guaruras estamos hablando de 21 millones de pesos con escoltas quienes de los periodistas los cuales están allá afuera siendo prácticamente vulnerables realmente por parte de grupos criminales tienen seguridad tienen cuidado tienen un seguro médico ninguno andan ahí persiguiendo la nota porque les gusta traer la verdad hacia el pueblo de México y también al igual pues qué mejor si les gusta hacer su chamba y que les paguen por eso lo hacen y lo hacen por sueldos los cuales no tiene López Dóriga porque López Dóriga no podría prácticamente negar que tiene a su servicio aquella aquellos guaruras los cuales yo creo que los podría pagar con el simple paquete de billetes que carga para las propinas como el mismísimo Ricardo Salinas Pliego que no hay que olvidarlo me equivoco Víctor Víctor discúlpame pero antes Inerta oigan como no va a traer guaruras Vicente Serrano con la bola de sinvergüenzas que hay como este Héctor Suárez como gente muy dolida como de Claudio Quiz González que lo amenazó de muerte y otros personajes empresariales los cuales me consta lo tenían no le pusieron seguridad nada más porque se le ocurrió a gobernación porque le presentó él las evidencias y ellos determinaron que eran personas muy poderosas porque ellos saben su trabajo y si Vicente le dijo eso a Héctor Suárez si le dijo voy a tomarlo como un creerle al Pelón Suárez si le dijo fue no te atrevas a golpear porque después te va a ir peor y no que lo fueran a golpear porque lo van a detener lo van a someter y encarcelar o sea diciéndole no quiero broncas pero si Vicente trae eso es porque me consta que la oposición lo ha amenazado constantemente y topándose este sinvergüenza tú crees ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide protección para Vicente Serrano en este momento adelante Vitorio si a mí me gustaría primeramente hacer una aclaración yo nunca he considerado a a este Héctor no 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 Vicente teudo periodista que está entrevistando a Héctor López Dóriga López Dóriga nunca lo he considerado como un periodista porque no es periodista primero fue reportero Vitor no le dice tú que te has dedicado siempre a esta formidable profesión alguna vez has tenido si han tenido pero además es para los periodistas no para los que se sientan en un lugar para hablar de noticias que les acarrean de todas partes eso no es periodismo es un comunicador nada más comunica lo que los periodistas acumulan investigan y le llevan para que él comunique porque no es otra cosa primero segundo aquí aquí hay una hay una situación que mientras no veamos que haya una posible defensa de parte de de Vicente Serrano no podemos darle credibilidad a esas palabras porque ellos ellos podrán decir lo que quieran pero es necesario que al pueblo si van a tratar de engañarlo lo engañen pero digo pero muestren evidencias para saber si realmente dicen o no la verdad porque son bien los iconos son simuladores y además no solo son odiadores también ahora nos damos cuenta de que son golpeadores al menos este Héctor da la cara pero en en los medios de comunicación nos podemos dar cuenta de gente que se pone nombres raros y demás y que amenazan a diestra y siniestra Juan de las Cuerdas para para tratar de intimidar de amedrentar a quien no les cae bien pero bueno esos son gente que no se atreve no tiene no tiene la digamos no tiene iba a decir un término muy madre sí no no digo no tienen el valor pues para enfrentarlo no tienen un valor civil para poder decir yo soy fulano y no me gusta lo que estás diciendo X pero hay gente muy muy agresiva que que son a los que están sacando regularmente de los chats de los diversos medios de comunicación que no se nos olvide Víctor que dentro detrás de un gran valiente que hay Víctor hay mucho miedo mucho miedo el valiente grita porque tiene miedo porque no sabe qué hacer con esta vida vamos a ver lo último a él no de 4T ni de nadie bueno este me fui a regresar a la mesa luego me graba el video ese que estuvo circulando por las redes sociales en el que yo no me veo enojado ni alterado ni siquiera me veo violento estoy burlándome de él y diciéndole periodista domesticado termina de hacer ese video se levanta sale del lugar y antes de salirse vuelve a hacer vuelve a pararse en en este en mi lugar pegadito a mí y otra vez burlonamente me dice que qué bueno que se murió mi papá porque yo sin él soy nada me la tragué y no respondí salió de este lugar y entonces empezó a hacer todo este escándalo de empezar a escribirle y a robar a la fiscalía al gobierno etcétera etcétera entonces llamó a la policía después hizo todo un drama y se tiró al suelo y dijo que se le bajó la presión todo un show gigante para hacer el tamaño de la víctima mucho más grande la policía entró a preguntarme les dije lo que había pasado muy amables ellos este después llegó un superior también entró a hablar conmigo llegó otro superior a hablar conmigo y entonces me dijeron sabe qué es que como él lo está denunciando y está diciendo que hubo una agresión lo de los lentes es pues si es daño a la propiedad privada si no nos lo llevamos estamos incumpliendo con nuestra obligación de buena manera y sin ningún problema me subió a la patrulla con ellos les dije ustedes hagan lo que tengan que hacer llegamos a la delegación él hizo su declaración yo me reservé el derecho de declarar para entregarlo por escrito él dice que yo le estrellé los lentes en la cara y entonces cuando le dijeron paso usted al doctor para que entonces lo revise no quiso porque evidentemente no tiene una sola marca si tú golpeas aunque sea fuerte debería de tener una raya aquí en medio bueno pues como reverendo violador reverendo hombre violento se lo llevaron a la cárcel a este sinvergüenza en pocas palabras se lo llevaron al frescobote tuvo que hacer su declaración traer a su abogado el abogado de Vicente Serrano es quien sale en sus programas ahí constantemente y lo dijo el abogado de Vicente si Vicente no quiere demandar y nada más quiere una disculpa pública yo si lo voy a perseguir de oficio ese sinvergüenza porque no se vale y no se le olvide señor Gomis que lo que hace Vicente Serrano aunque le duela es periodismo si usted le quiere llamar domesticado vendido lo que quiera póngale usted usted ese es problema suyo no se le olvide que Vicente Serrano es un periodista y el problema se dio en el ámbito del periodismo y usted cuando lo recriminó ahí fue por el periodismo se estaba refiriendo al periodista no a Vicente como tal eso es un delito y peor delito es un hombre que posee lentes como su servilleta la agresión está tipificada como un delito peor que usted intente golpear a una persona con lentes y me hace que usted se meta con algo esto que sirve para uno tener mejor una visión si usted le estropea ese aditamento que trae la persona ya sea para huir ya sea un bastón para poder caminar eso es un delito que está peor que si no trajera nada meterse con un hombre con lentes es y se lo digo a toda la audiencia es un delito peor que si no los trajera es una persona que necesita este aditamento para poder tener una mejor vista y el que usted se los quite es que está tomando ventaja y que está metiéndose con algo como lo dijo allí hace un momento con algo de la propiedad privada y destruirlo creo que el señor Héctor Gomis y el señor López Dóriga no se dedican y no se van a la yugular como debe de ser el acto de violencia ah no le aplauden al señor mira que bonito es algo que quieran concluir del tema jóvenes de ese tema pues yo creo que es es justo exhibir a quienes lo apoyaron por esos golpes esos quienes se dicen promotores de no la violencia pero dicen que belleza leo y me entero que el pelón Gomis que creo que hay que llamarle así como es el pelón Gomis porque Héctor Suárez le queda muy grande ese nombre tiene mucho prestigio ese nombre y creo que tiene mucho peso y él no lo porta y no lo tiene y yo creo que no lo merecería con estos actos de violencia y prepotencia y mucho coraje que ha mostrado incluso en medios de comunicación en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a lanzarse y acusarlo de cosas que aseguramos y que estamos seguros que ni siquiera sabe de qué está hablando y cuáles serían las afectaciones de la selva que él ya como todo un ambientalista profesional ahora sabe no sé cuál será pero me impresiona que casualmente donde agredan a alguien de Morena o alguno del gabinete de nuestro presidente estarán aplaudiendo y celebrándolo por parte de la derecha y entre más violencia y más actos injustos incluso hasta no sé hasta dónde sean capaces de llegar a celebrar ya sea privar de la libertad a alguien o privarlo de la vida qué triste que se vivan esta clase de actos en México y que se sigan celebrando por parte de funcionarios públicos senadores y senadoras diputados y bueno entre más pero ya nos dimos cuenta quiénes lo celebran la derecha conservadora que está más que dolida y ardida se encuentran derrotados no hay más hablan desde el ardor desde el odio pero la vitacilina ahí están las farmacias los invito a que vayan y la adquieran que no es tan cara tampoco porque porque Gracias.